A raíz de esa reunión, de ese cabildo, se generó este movimiento. En la municipalidad estamos claros que debería asumir un rol que nunca asumí. ¿Cómo no vaya a tener una mirada un poco más allá respecto al cuidado de un lugar? La riqueza que tienen los campos dunares son increíbles. Aquí hay una tensión entre dos intereses jurídicos potentes, el interés particular y el interés público. Yo creo que la naturaleza día a día me enseña que es perfecta. La flor del tabo que es única, no podemos encontrarla en ninguna otra parte. Si no es ahora, no es nunca en el que cuidemos estos lugares. Que no impere el poder del dinero.